This is your secret celebrity news. Por ejemplo, llevar una vida demasiado estresante, lo cual eleva los niveles de cortisol en el cuerpo y produce lipogénesis, que es la acumulación de grasa en el abdomen, foto, unsplash. Otros factores pueden ser pasar demasiado tiempo sentada en la oficina, beber cerveza en exceso o comer demasiada harina, factor que provoca la inflamación del vientre. No importa cuál sea la razón, te compartimos algunas recetas de batidos que te pueden ayudar a combatir la inflamación del abdomen, así que toma nota. Piña y perejil Ingredientes 3 rodajas de piña 1 cucharada de aceite de oliva 1 manojo de perejil 1 Pedazo de sábila Agua Solo tienes que mezclar todos los ingredientes en una licuadora hasta que queden bien mezclados, de preferencia no debe llevar azúcar pero si te parece demasiado amargo puedes agregar un poco de sustituto de azúcar o miel de agave. Leer más Moringa, la planta que te ayuda a adelgazar y otros beneficios que no conocías Manzana con linaza Ingredientes 1 manzana roja o verde 1 cucharada de linaza Agua 1 cucharada de semilla de chía La linaza es muy buena para desinflamar y mejorar la digestión, lo mismo ocurre con la manzana verde que es rica en fibra. Solo tienes que licuar todos los ingredientes y agregar el agua para que no quede tan espeso. Leer más La bebida ligera que te ayudará a perder peso este verano Jugo verde Ingredientes 2 varas de apio fresco 1 manzana verde 1 limón 1 cucharadita de aceite de oliva El jugo verde es muy popular y existen muchas versiones, no importa cual hagas siempre recuerda que debe incluir ingredientes verdes pues contienen gran cantidad de nutrientes. Quemar grasa Perder peso Vientre plano Como quemar grasa Abdomen Dietas saludables Escríbete al canal